Como el video de una cosa mm si no se le cae wey Corbett Super Charger El nuevo integrante de Rock Pins Viejo y nuevo Así, no veo nada y primicia No como el penejo de Guadalajara Te guarda la cara Primicia y no veo nada Ah, es el olor más rico En lo nuevo Digital, digital, todo digital Panorámico blue A ver, ya trae el velocímetro digital Para que vean que si los levanten Si no son los pinches perros otra vez El pinche perro Y ahorita se deja venir a la verga, ¿no? Frena perro, Brembo Tenía que hacer Ay, güey, pinche perro Corre más rápido Este güey Pinche perro Ese güey es un mergis No más